Más adelante, en el sector que día tendremos un exitoso inicio con la Semana de la Cueca. En el sector de la Publinota, Víctor Hugo Spa nos estará hablando acerca de salud y belleza. En la entrevista nos visitará Joti de Aviónica y Proyecto OVNIS. Y como todos los miércoles, en el sector Ecomix conoceremos a CI, Seguridad Electrónica Integrada. Esto y más en A Todo Terreno.